Marica, me acordé de mi amiga, Mónica Galindo. Mónica Galindo, yo me acuerdo que ella tenía a su abuelita allá en Santo Tomás. Y un día se me dio por visitar. Yo no, yo tenía nada que hacer y me voy a visitar, marica, y encuentro esa tristeza en esa casa. Yo, marica, ¿qué pasó? Ay, chiqui, tenemos mal a mi abuela, chiqui, mal, 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 marica, mal. Horrible. La abuela ya tiene 15 días que no hace popó. Yo, ¿cómo? Yo, yo sí sentí el olor a mierda. Yo, sí, chiqui, nada, 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 no hace popó. Yo no me lo puedo hacer, es posible, verdad, marica. Móbecita, ya no come, no toma nada porque dice que no aguanta, tiene un bulto ahí. Ay, chiqui, ¿qué le han dado de todo, marica? La llevamos a la GPS y le dijeron, la mandaron para la mierda, la GPS. Yo, ay, espérate un momentico, marica. Me vas a perdonar, marica, pero la GPS, ¿qué significa GPS? Enfermo para siempre. Marica, estamos jodidos con la medicina, con la salud, estamos jodidos a los médicos. De verdad, a la gente no le interesa que tú estés sano, que estés enfermo. Te mandan una vaina para joderte otra, ya es verdad. Nos tienen vuelto mierda, hay que sepan, no importa, graba esta vaina porque es verdad. Nos tienen jodidos. Entonces, coge y le dije, ven acá, marica. Ustedes me van a perdonar, pero yo la miré, pobrecita, ya el ojo cuajado. Una mosquita dándole vuelta. Esa mosquita criquera. Dándole vuelta en la nariz, yo, espantenle esa moscada. Yo, ya estaba lista, ya olía a cativo, ya, marica. Los goleros también echándole ojo de lejos. Mira, yo dije, espérate un momentico, marica. Dejen, no visiten más médicos ni esa mierda. Vamos a curgar a la vieja, marica. Mira, le dije, mira, compren Ruján. Compren Ruján, sal de Exxon, sal de Grover. Vea, el señor sabe, dos limolak. Compren esa vaina. Leche magnesia, aceite, aceite de resino. Compren eso. Media papaya, media papaya de la madura esa que la persigue la mosquita. Media papaya madura con tu y pepa. Media, pero bien madura, que huele a mierda. Bien madura. Guineo maduro tigrillo. Tráiganlo también, deme esa vaina. Traigan leche de la peona, leche de polvo, esa barata. Que nada más tú la ves y se te aflojan los peones y ya traje de esa. Yo le cogí, le llamamos a licuar esa vaina, lo licuamos. Le licué esa vaina. Dale ese batido, marica. Se lo completico. Si no, se lo embute. Así se ha inyectado la puta. Porque es que va a ensuciar, va a ensuciar. Mira, se tomó esa vaina tibia, marica. Tibia esa vieja. Yo me fui. Bueno, ojalá les vaya bien. Mira. Yo regresé, marica. A los seis días. Voy a ver cómo está la vieja. Pero tú sabes que en los pueblos, a veces entran es por los callejones. Y yo entré por el callejón, vi la puerta del callejón así, el portón abierto. Y yo ahí entré. Y justo da uno en el baño que da para el patio, porque allá siempre conservan las letrinas. Y yo veo a la vieja así, con la puerta entreabierta. Ay, yo entré y la saludé. ¡Vieja! ¿Cómo está mi amor? Ni mierda, men. Yo pongo a ver la vieja grosera esta. ¡Vieja! Cogí, le dije, le dije a Erika Galindo, se lo dije, a Mónica Galindo, a Juanca, al hermano. ¡Ey, marica, Juanca Galindo! Sí, la familia, la familia Galindo. Le dije, marica, yo hice un favor, ¡ey! Me van a perdonar. Si fui zapa, si fui entrometida, yo quise hacer un favor, marica, porque yo soy, yo soy de servicio, marica. A mí me gusta servirle a la gente. Pero no, que me vengan a mirar mal, te lo juro, que me siento como un culo, óyeme. Eche, me metí allá por el callejón y saludé a la abuela, y con culo de cara, óyeme, yo no le he hecho nada a ella, malo, marica, de verdad. O sea, me ignoró, culo de grosera, la vieja de mierda esa, me va a perdonar. La vieja de mierda grosera esa. Me dijo, no, ninguna grosería. No, si es verdad, ni siquiera me saludó. ¿Y cómo te vas a saludar, chiqui? Si tienes cinco días, a veces muerto. Estamos esperando que termine de cagada para enterrarla. Marica, por hace un favor, de verdad.